Bien gente, son 5 y 36 de la tarde, faltan 24 minutos para que comience la hora legendaria no anunciada de Groudon Habían anunciado los dos de Cresedia, los dos de Cayogre, pero no habían anunciado estos dos Sin embargo ya le hemos tomado un poco de costumbre que los miércoles de 6 a 7 sea hora legendaria Y espero cobrarme la revancha porque ha pasado exactamente una semana desde la desgracia del Cayogre 100 Pero bueno, vamos a ponernos en posición, voy a ir al gimnasio que está allá al fondo Felizmente tenemos toda la zona roja como ven ahí, así que voy a tener bolitas extras en todos para que no se me escape ni uno solo Pero me estaba olvidando de formar mi equipo, no he jugado ni un solo Groudon hasta el día de hoy Bueno que recién voy a empezar a jugarlos en 20 minutos que empieza Voy a poner solo Cayogres, que fue lo que les enseñé que tenía en el video anterior de la hora legendaria Voy a filtrar por favoritos y vamos a poner el 100, 98, 98, 98, 96, 96 y listo Ahí quedo, con esos 6 Cayogres me voy a meter en todas las incursiones de Groudon que haga el día de hoy Espero hacerle algunas 10 para tener chance de poder sacar al Shiny por ahí Y miren, justo están empezando a salir, oh, justo es que el momento en el que empezaron a salir los huevos Salen con 20 minutos de anticipación, ahí tenemos, ahí está, 6 en punto, empieza todo Y vamos de una vez al gimnasio Listo gente, primer grado que terminamos Ya estoy en el siguiente gimnasio, vamos a ver si toca Shiny No, no toco Shiny Y PC 23.09, bueno no es el 100% Vamos a capturarlo rápido y continuamos Listo gente, segundo Cayogres, vamos a ver si es que toca Shiny o 100% 17 bolas porque tenía amistades nivel 4 adentro No tocó Shiny y 23.24, oh, este si lo capturó, sí o sí Vaya frambu dorada Achico el círculo Y espero que gruña Este incluso a veces me sale con una mano No les digo, me salió y está el excelente Uhhh, se quedó, se quedó, que genial que se quedó la primera porque así no pierdo tiempo Vamos a ver si es que toca bueno o al menos Shiny Es la cuarta incursión que hacemos, no, nada con el Shiny 22.88, que pésimo, vamos a seguir incitando nomás Voy a aprovechar este grado para explicarles algo sobre el truco de la captura rápida y el nuevo Que subí en un video pasado Eso no te asegura ni te aumenta las posibilidades de que captures a cualquier Pokémon Sea salvaje o legendario Me han estado preguntando si el truco funciona con legendarios Y bueno, efectivamente sí, el truco funciona con legendarios Pero no tiene sentido usarlo con legendarios porque ¿Para qué vas a escapar si es que no vas a asegurar la captura? Tú te tienes que quedar aquí en esta pantalla hasta el momento en que captures al Graudon Bueno, en este caso Graudon ¿Qué tal si escapas y no lo has capturado? Tienes que entrar de nuevo en el gimnasio a que te salga toda la animación Y de nuevo lanzarle la bola para poder capturarlo Ahora, ¿por qué digo que sí funciona? Porque yo lo que hago es esperar a que gire tres veces la bola Dos y tres, listo Ahí escapo recién porque ya lo aseguré 23-24 es el PC 23-24 es el PC Ahí lo tienen amigos Entonces, el truco funciona Pero no tiene sentido usarlo con legendarios Les recomiendo que no lo usen porque no van a asegurar la captura Listo gente, un grado más, trece bolas Vamos a ver si es que no sale el Shiny, ¡por fin! ¡No! ¡No sale el Shiny! 22-81 es peor, es peor de todos los grados Vamos Shiny, por favor, nada Se me resisten demasiado los Shiny, 23-21 Quedan cuatro minutos, me lo voy a saltear nomás Gente, seis y cincuenta y nueve de la noche Queda un minuto para que acabe la hora legendaria Esta es la última raid No me ha salido ni 100% ni Shiny Para variar, como siempre, mis horas legendarias todas un fail Espero de que este sí me salga Shiny Porque de verdad, como que me aburre un poco estar jugando las horas legendarias Y que no me salga nada No me salen, de verdad No me salen La única hora legendaria efectiva que he tenido Sigo, como lo conté en el video de la hora legendaria de Cayogre Fue la de Cresselia, que no la grabé Porque yo pensé que no me iban a salir nada Como siempre no me salen Y me salieron dos Espero que este sí sea, por fin La revancha Y me salga el Shiny De la última raid Bien gente, se acabó ese raid Se acabó la hora legendaria Ya se fueron los Groudon Y aquí va mi último intento por sacar a Groudon Shiny Este es el último intento Yo tengo ahí dos Shinies Pero si de verdad no me salen No voy a volver a jugar a horas legendarias Al menos hasta que salga un nuevo Pokémon que no sea repetido Bien, vamos a ver qué es No, no salió No salió No salió el Shiny No puedo creerlo, en serio Cuatro horas legendarias que grabo O sea, esta es la cuarta vez Y no me sale No me sale el Shiny No lo puedo creer, en serio ¿Por qué tengo tan mala suerte Que cuando grabo horas legendarias no me sale el Shiny? Bueno, se los dije hace un momento Pero no voy a volver a grabar horas legendarias Hasta que salga un nuevo Pokémon Bien gente, pero antes de terminar Recordarles lo mismo que les dije hace un momento Acerca de la captura rápida Ya saben de que la captura rápida sí funciona para legendarios Pero no tiene sentido usarla Porque esto no te asegura que lo captures al 100% Entonces si te sales Y usas el truco Le lanzas la primera bola Y usas el truco Y no lo atrapas ¿Qué haces? Vas a tener que entrar de nuevo Y pierdes tiempo Entonces, captura en la legendaria Como siempre lo has hecho No usen ningún truco de captura rápida En la legendaria No vale ahorrar el tiempo Y eso es todo gente Para este video Espero que les haya gustado Mi triste historia Como terminan estas cuatro Esta es la cuarta hora legendaria Que nos saca un Shiny Esperaba sorprendernos en algún momento Con algún Shiny Yo también esperaba celebrarlo aquí en video Pero pucha, pues que se hace No salen Estoy seguro que todos ustedes ya tienen Bueno, yo también tengo Pero de repente de esta temporada También los que no han tenido la oportunidad Antes ya tienen sus Shinies O de repente ya tienen Shinies De la vez pasada Que también liberaron al grado de Shiny Y yo todavía no tengo 100% Espero sacar en estos días algún 100% No olviden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y ya nos vemos en el siguiente video Amigos Chau